TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Buenas noches amigos Nuevamente regreso con otro video Mi nombre es Fernando León Giraldo de TecnoElectronic En el día de hoy les traigo un video sobre como conectar una fotocelda Puede ser en un bombillo Estas son las fotoceldas que me dan las lámparas de la calle En los postes O muchas veces se utiliza para los letreros de negocios Que se prendan inmediatamente y se oscurezca Y duran toda la noche prendida hasta el amanecer y vuelven y se apagan Esta fotocelda aquí en Colombia puede oscilar en un valor más o menos de $22.000 pesos Si podemos observar Viene marcada Con Unas iniciales que son L L de I L O Y N L O significa la carga Como vemos en el diagrama L O es el cable rojo en el conector Este conector entra aquí Nomás entra en un sentido Tiene una terminal gruesa que es la neutra Tiene una y dos iguales que son La rojo que es la de carga L O Y L I que es la línea de entrada Entonces lo metemos aquí Así vienen marcadas Entonces repito El blanco en código de colores es la neutra El negro es la línea Y el rojo es la carga Entonces aquí en el diagrama podemos observar Que viene la marcación L O significa carga L I línea de entrada Y N que es neutra Que hay que tener en cuenta A esta fotocelda hay que polarizarlas bien O sea Yo les he dicho en muchos videos que la La corriente alterna no tiene polaridad Si yo tengo una nevera la puedo conectar así O la puedo conectar al contrario y no pasa nada En estas fotoceldas hay que respetar las polaridades ¿Por qué? Si la conecta al contrario Se daña la tarjeta y ya se explota Me ha tocado Una vez me tocó ir a reparar una La habían conectado mal Y logré cambiarle unos filtros Porque estaba muy lejos No me salía mejor regarla a reparar Que venir a comprarla al centro por pasaje De todo el tiempo Entonces les explico Donde dice L I va a venir la línea Donde dice N va a venir la neutra El rojo lo vamos a tirar al bombillo Y de la misma neutra Vamos a tirar al otro extremo del bombillo A la carga Entonces acuérdense Hay que respetar las polaridades Esto no es complicado de la instalada Entonces lo primero que vamos a hacer Es con un cable Necesito Aquí está negro que es la línea Y blanco que es la neutra Si es un cable de los mismos colores No importa Identifique cuál es la línea Y cuál es la neutra Entonces Para eso podemos utilizar un método Que es La conectamos Vamos a hacerlo con el multímetro En la escala de 200 voltios alternos Cojo con la punta Una con la punta De 200 voltios alternos Y toco las dos puntas La que me genere más movimiento Esta me genera punto 8 Y esta Me genera No me de movimiento Entonces la línea sería el negro En esta ocasión O Se puede hacer con un Neón o piloto Ahí vemos cómo Enciende Se ve una lucecita ahí Esa es la línea Esta es la neutra Entonces O con un chequeador de luz Puede identificarla Entonces siempre tiene que Tener Presente Cuál es la línea Y cuál es la neutra Se lleva en un chequeador O utiliza el multímetro Con los métodos que yo le he enseñado En otros videos anteriores le mostré Cómo se identifica la línea Con un multímetro Entonces empezaremos a conectar Aquí tenemos la foto celta Entonces se le había dicho La línea Que es el negro Viene Al negro de aquí Que es el I Entonces hacemos el empalme Si quiere le metemos Un termo incogible Hacemos el empalme Verificamos acá Vamos a hacer un empalme Bien hecho En Western Union Y Metemos el Termo incogible Lo calentamos Y ya tenemos la primera instalada La línea Vamos al negro Como vemos ahí Ya tenemos la primera instalada Ahora vamos con La Neutra Busquemos un termo incogible Ancho Que nos dé para meter La neutra Que es el blanco Lo tiramos al blanco Y a la vez Vamos a colocar el bombillo Que en este caso Lo coloque negro Para diferenciarlo Y rojo para la carga Y le metemos Un termo incogible Para protegerlo Aquí conectamos el termo incogible Hacemos una Pequeña presión aquí Para que cierre este Que quede ya Y por último Tiramos La Otra vez La carga Al Bombillo Y aquí Tenemos ya Nuestra fotocelta conectada Listo Acuérdense Siempre hay que garantizar Que la línea Venga al negro Que la neutra Venga al blanco De la neutra Tiramos uno a alimentar El bombillo Y la carga Sería el rojo Pero aquí ya tenemos Nuestro Nuestra fotocelta instalada Vamos a verificar Bueno amigos Ya conectado todo Vamos a hacer la prueba Acuérdense de garantizar Que la línea Yo marqué aquí Para hacer la prueba Que la línea Es la de arriba Y Veremos a ver Taparemos la fotocelta Vemos que prendió Si la destapo Dura un promedio De 10 segundos Y se apaga Ahí vimos el proceso Vuelvo y tiro Pero aquí llegó A la oscuridad En la noche Se prendió La lámpara De la calle O el efero Fluorescente Que colocan Para dar publicidad A los negocios Apenas llega la luz En la mañana Dura un promedio De 10 segundos Y apaga Entonces es muy sencillo Instalarla Son muy económicas Espero que el video Les sirva A los que Están empezando En este medio Para que Se vayan metiendo En muchas reparaciones Instalaciones De varios productos Hasta un próximo video Mi nombre es Fernando León Giraldo Parra De TecnoElectronic Que pasen una feliz noche